Rápidamente te informo sobre el sorteo que vamos a hacer esta vez por medio de la plataforma de Fresh Cut Ellos nos apoyaron a regalar un pase de batalla por allá Yo en este momento personalmente voy a regalarles a uno de ustedes un personaje de Hidora Kai No podemos más porque pues sabes que tampoco son tan baratos y esta vez no hay ninguna marca respaldando Sin embargo amigos vamos a hacerlo por medio de la plataforma de Fresh Cut para que consigamos más premios por allá Que es lo único que hay que hacer, muy sencillo señores, ir allá, te voy a dejar el link de la descripción Seleccionaremos un comentario al azar y se hará la entrega por supuesto Allá lo van a estar viendo en el apartado de Muro Una imagen donde ustedes lo único que tienen que hacer es comentar una sola vez Porque si detectamos que hay más de una participación tendríamos que elegir otro ganador Dicho eso comenzamos con el video amigos Divinidad Eterna amigos, vamos a ver aquí tenemos el personaje Esta vez lo acompañan por supuesto las Sai que aquí las tenemos Que secretamente incluso amigos se supone que ya fueron nerfeadas Imagínense ustedes, a ver que es esto amigos Vamos a descargar la skin, pero que UM-13 La skin como tal no me parece mala Obviamente la mirilla no la vas a equipar con esa mirilla Pero aquí me parece bastante interesante, me gusta Oye, tiene movimiento, no? Bueno faltaría menos que no tuviera movimiento Por supuesto lo tiene, ahí lo tenemos La segunda ¿Qué es esto? Un tamper, no lo voy a usar jamás en mi vida Obviamente el personaje es espectacular, no? Es muy bonito amigos, creo que sí, oye, creo que sí vale la pena A pesar de que tú ya tengas un personaje mítico Creo que vale la pena, creo que está bastante epicón, eh Sí me gusta, la verdad es que sí me gusta el estilo Sí, 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 o sea, a lo que voy es, lo vas a comprar Pero te vas a arrepentir, yo diría que no A mí la verdad me gusta, en fin Vamos a darle, empezamos con 30 Call of Duty Points amigos A ver si nos, te imaginas, na, 80 Call of Duty Points ahora Si no me equivoco, bueno, hasta el mismo precio ¿Qué nos van a dar ahora? Las alas estas Pero, en fin, ¿qué me vas a dar ahora? Bueno, oye, oye, me dio, me dio el tamper Esto reduce claramente nuestras posibilidades Si nos sale el personaje, na, vamos a comprar toda la ruleta Creo que me gusta, me gusta el melee Me gusta para el tema del sniper Tendríamos que verlo, mira, vamos a equiparnos esta La Cruel Knight Nos la equipamos, 500 Call of Duty Points ahora La termita, ahí está, ya sabemos cómo funciona este tema 1300 Call of Duty Points ahora El gesto, bueno, el gesto, ni siquiera terminé de verlo Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué es lo que hace? Se llena las manos de energía roja Saca las armas En fin Ni modo de echarte para atrás ¿Qué nos va a dar la M13, no? La M13, ahí está Nos toca la M13, por supuesto Me gusta, te digo, con tonalidades azulitas Tiene movimiento Yo no sé si es un arma que valga 2000 Call of Duty Points Ojalá que me dé las espaditas estas Para después no sentir feo Ahí está Me da las espaditas Entonces nos obligamos A ir, por supuesto, por el Hidora Kai Aquí las tenemos Me gustan No me gusta que ya las nerfearon Pero me gusta el movimiento Ahorita las vamos a probar, por supuesto Y ahora, 5500 Call of Duty Points Dios mío Para, bueno, obtener, por supuesto El personaje El nuevo mapa Se los anticipaba en mi Fresh Cut Y en mi Twitter, amigos Que me parece brutal El mapa Me gusta muy bueno La jugabilidad es tremenda A ver, vamos a ponernos acá La clasecita Vamos a ponernos, por supuesto, ahora Sí, vamos a equipar esta Y después Vamos a ponernos, lógicamente Nuestra Diamond Edge Sincronizamos aquí los ajustes Esta es una clasecita personal Pues para la M13, amigos Ah, es que ya añadieron control Le damos control Nah Firing Fucking Range No estoy jugando con audífonos, amigos Me olvidé de conectarlos Ya los iba a conectar Pero entró a Firing Fucking Range Tenemos un Spectre mítico De mi lado Entonces yo creo que vamos a tener suerte, amigos Ustedes si van a estar escuchando el juego Sí Pero yo no Mira, 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 mira Uy, Spectre Oye Del otro lado Bueno, tenemos también buenas skins Mira, un Templar Pero este equipo Este equipo, loco Templar mítico El Punisher Tenemos Spectre Tenemos el Hidora Kai Un Oh Me gusta esto, amigos Me gusta la velocidad Soy veloz Nos van a acomodar la arrastrada De nuestras existencias, amigos Nada más por estar de faroles Que con nuestras skins Ah, bueno, 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 bueno Y yo estoy jugando sin audífonos, gente No estoy escuchando nada del videojuego Puede ser, puede ser Puede ser, puede ser, puede ser Puede ser o no Ahí está Ni siquiera me di cuenta en qué momento, eh Y es que El día de hoy que estoy grabando este video Tuviste el video de la beta Estuve todo el día jugando en la beta Pues para probarlo Y hacerte el video precisamente que te hice, ¿verdad? Entonces, no tengo mis sensibilidades Me tengo que acostumbrar de nuevo Pero, pero en fin El juez Este solamente me lo logré hacer una vez Menos mal Mis compañeros ya están jugando objetivo Porque yo no estoy dando una ¡Míralo! Esto para los montajes de francotiradores, amigos Va a quedar Va a quedar joya Está aquí al lado, camarada Mira, 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 mira Respect No podemos decir nada Solo son cuatro Ahí está Que el último vino está a muerte ¿Cómo no? Si ya ni nadie se mete a la zona Las partidas cuando alguien se sale Chao, fucking chao Te tenía que matar así Una disculpa Creo que precisamente fue eso Lo que les arreglaron El tema del alcance Que tenían ¡Ay, el juez! La Cotsontli Oye, gran nombre Stand up Ya me conecté a audífonos, amigos Así, sí Ay, no estaba escuchando el sonido, amigos Pero también cuando lo sacas Dale, dale, compañero No me vio jamás este No recargues aquí, loco ¡Qué buena doble! ¡No! ¿Por qué no se hizo la doble? Me gusta el sonidito que hace Cuando sacas el melee Ya después de dos, tres días Me va a empezar a fastidiar Dime que sí ¡Oye! No, amigos Creo que lo nerfearon mucho No tiene sentido A ver Una cosa sí es que no te mate A dos millones de kilómetros de distancia Eso lo puedo llegar a entender Pero que ni siquiera te mate a un metro Ahí, ahora No sé si me gusta La verdad es que mis primeras impresiones Del personaje son buenas El sonidito me gusta Pero como que el Sai No, no sé No sé, no sé, no sé A menos que tú mismo tengas que hacer Por ejemplo Como si tuvieras Pues un ¡Rápido! Nada, no, me gusta para nada El sonido sí El aspecto sí Pero no sé Como que el El timing No sé, no sé, no sé Sí, creo que yo lo estaba usando mal Como siempre Es muy satisfactorio Muy, muy, muy satisfactorio La forma en la que ejecuta aquí Las espadachinas ¡Ah! Lo estaba escuchando Pero no sabía si ven frente y atrás Entra sin miedo Entra sin miedo ¡Ah! Van por arriba Van por arriba Van por arriba Sí, después de un rato ya fastidia Como que el primero No sé Como si uno tuviera más alcance que otro ¿Me entiendes? Mira, 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 mira Como que hasta el segundo Es cuando ya logra conectar No sé Eso no me encanta De momento Tengo que probarlo mucho más Pero Mis primeras impresiones son esas Está buena Pero siento que hay mejores melees Es un triple movimiento El primero El segundo Y el tercero así Bien, bien, bien En fin Amigos El sorteo va a estar abajo en la descripción Tenemos el Hidro Akai Por supuesto Vamos a disfrutarlo Yo opino que sí vale la pena Yo considero que vale la pena tenerlo El sonidito me gusta El melee pues puede llegar a ser coleccionable El Hidro Akai Tiene buen aspecto No creo que sea muy llamativo Ni en Battle Royale Ni en multijugador Así que yo sí te lo recomiendo Así que yo sí te lo recomiendo Si es que te gustaría tener Este personaje en tu colección Por supuesto Y en fin amigos Muchas gracias por ver el video Nos vemos Hasta la próxima No se olviden de dejar su like Apoyen con el like amigos Ayuda demasiado Chau chau Gracias por ver el video.